Yo seré mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra, a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. ¡Olé! Serás mi gloria, mi destino y mi amanecer. ¡Vamos! Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran, agua pura y cristalina será para mí. Árbol yo seré y creceré sobre la tierra y los frutos te daré, será mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré, para que los míos sigan su camino y sepan que haré. Y navegaré entre las olas contra el viento y te esperaré, toda la vida es a mi muerte y yo te veré, será mi gloria, mi destino y amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran, agua pura y cristalina será para mí. Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran, agua pura y cristalina será para mí.